La tarde del pasado martes 25 de febrero, el bus de la empresa Altas Cumbres, procedente de Santiago y con destino final Constitución, hizo escala en la ciudad de Talca. En el terminal descendió de la máquina un matrimonio que venía de un largo viaje por Europa y el sudeste asiático. Sin saberlo, eran los primeros contagiados con coronavirus que ingresaban a Chile. Una semana después, el marido presentó los primeros síntomas. Un médico de 33 años de San Javier es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. Claro, es una cuestión de tiempo, dicen las autoridades. Se encuentra actualmente en buen estado de salud. Las autoridades, de hecho, activaron ya el Plan Nacional para combatir el coronavirus. En Londres, la pareja comenzó su viaje de retorno a Chile en un vuelo de la compañía British Airways. Ya en Santiago, tomaron el bus de la empresa Altas Cumbres, que salió a las 11 de la mañana con destino a Talca. Confirmado el positivo, la autoridad sanitaria se lanzó a la tarea de localizar a los pasajeros que viajaron cerca del matrimonio, tanto en el avión como en el bus. Eso hace que de un horizonte muy amplio podamos hacer un esfuerzo por ir reduciendo a quienes son realmente las personas que tenemos que contactar, ponerlos en cuarentena, preguntarles si han tenido síntomas y si tienen o no han tenido síntomas, hacer el examen para coronavirus y tomar las medidas prudentes, proporcionales que ellos se necesiten. De esta manera, se llegó al número de 82 personas que tuvieron contacto con el matrimonio contagiado con el virus. 65 de ellos ya fueron contactados y se encuentran bajo cuarentena domiciliaria. El examen diagnóstico para coronavirus hoy día tiene sentido de hacerse solo cuando la persona tiene síntomas. Hacer exámenes de screening en personas que no tienen síntomas es absolutamente inoficioso y es contraproducente. Porque esa persona, voy a tomar el ejemplo, tomamos estas 80 personas que no tienen hoy día inventos, ningún síntoma, les hacemos el examen, salen todos negativos y les dicen, mire, no se preocupe, usted no tiene nada. Y en cinco días más están con una bronconeumonia por coronavirus. El foco del Ministerio de Salud apunta a los casos sospechosos de coronavirus. El caso sospechoso es quien tiene el antecedente de haber estado en lugar de brote o ha tenido un nexo con un caso ya confirmado y que presenta fiebre, tos, cuadro respiratorio. Esa es la persona sospechosa. La empresa Altas Cumbres informó que cuenta con el listado completo de los pasajeros que viajaron hacia Talca el pasado 25 de febrero. Y aseguró que el enfermo no presentó síntomas durante el recorrido, lo que reduce la posibilidad de contagio. La información que manejamos actualmente de la Organización Mundial de la Salud es que es muy poco probable contagiarse a través de una persona asintomática. El riesgo es muy, muy bajo. Es muy poco probable porque para tú transmitir el virus tienes que generar una gran carga del virus, digamos, que se secreta, digamos, en tu vía respiratoria. Y si no eres sintomático, lo más probable es que tu sistema inmune esté controlando la infección y, por lo tanto, condeniendo el virus en el cuerpo. Entonces tienes virus, pero mucho menos cantidad y en esa medida uno no es muy contagioso. En las últimas horas, varios pasajeros han consultado en centros de salud de la región del Maule. Pero como no presentan síntomas, fueron derivados a sus domicilios.